Gracias. También quiero saludar y agradecerle además la presencia, los vicepresidentes de la FED, así como el resto de los asociados colaboradores y la prensa. Esta es la segunda vez que nos vemos obligados a utilizar la manera telemática en estas reuniones. A diferencia de la ocasión anterior que fue en septiembre, ya empezamos a reunirnos poco a poco unas personas físicamente y luego el resto telemáticamente. Espero que sea un síntoma de la mejoría que nos lleve a que dentro de poco nos encontremos todos juntos y acabemos brindando una copa de vino, que realmente es lo que nos apetece a todos. Yo creo que a nivel profesional, a nivel personal, mucho. Además, el formato es un poco especial, esta asamblea, porque es la primera vez que la ministra de Industria, Comercio y Turismo nos acompaña y realmente lo estábamos hablando. Tiene todo el sentido del mundo, porque aunque tenemos una fuerte base agrícola, la que nos sentimos muy orgullosos, en el contacto, en la relación que hemos tenido con el ministerio, se pone en valor lo que es el sector. Es un sector que aporta el 2,2% del PIB, considerando toda la cadena de valor, que genera directamente 427.000 costos de trabajo y un aporte directo de 3.800 millones de euros a las arcas públicas. Además, es un sector eminentemente comercial y exportador. Somos el primer exportador del mundo en volumen, el tercero en valor, con casi 3.000 millones de euros de facturación, de exportación en 189 países. Somos un aporte real a la avanza de pagos. Y también somos un importante pueblo de acción turística, a través del enoturismo. El turismo, somos la segunda potencia turística del mundo, somos la tercera potencia turística, perdón, la tercera potencia en el mundo de la agricultura, del vino. Algo de sinergia seremos capaces de encontrar. Hay una oportunidad real. En definitiva, somos un sector que tiene oportunidades, somos un sector, como comentamos, que podemos ser parte de la solución. Y aúna, por igual, las tres áreas del trabajo que diriges en el ministerio, industria, comercio y turismo. Por eso es tan reconocida y tan valorada y te agradezco muchísimo tu presencia. Empiezo por el ámbito comercial, porque en un momento actual que predomina las malas noticias, creo que impone especialmente en valoras positivas. El cierre de la negociación de Brexit, pero aunque ha sido muy imparvado, así como la suspensión temporal de las Eves, quería agradecer a la parte que os toco como Ministerio de Comercio el trabajo realizado, que lo estábamos comentando, ha sido discreto y continuo y al final ha cumplido los resultados. Estoy convencido de que se convertirá, lo que es temporal, se convertirá en permanente. El Reino Unido y Estados Unidos son el mercado número uno y dos en valor para el mundo del vino, por lo cual tiene una importancia relevante. Y todo el tema de comercio, como sabes, la Federación trabaja y es entidad colaboradora con la Secretaría de Estado de Comercio. Estamos trabajando muchos años y queremos seguir así y, repito, aportando. También quería comentar un poco, hablar y con el Ministerio de Comercio el apoyo personal a un tema que tiene especial relevancia para el sector, que es los ataques, y uso la palabra ataques, que está recibiendo que algunos sectores, e incluso en algunos casos desde el área del propio gobierno, con posiciones sesgadas y fundamentalistas, de indemnizar el vino por su contenido alcohólico, y asimilarlo a otros productos que tienen unos patrones de consumo totalmente distritos. Hasta el punto de que se niega en la discusión datos que son científicamente demostrados, que el consumo moderado del vino no tiene un impacto y puede ser perfectamente compatible con un estado de vida saludable. Y hablo mucho de la ley científica porque es la conversación en la ley científica. No en el periodismo ni ideológicos ni dogmáticos, en lo que es la realidad. Creo que aquí, pues, te pedimos simplemente que lleguemos la discusión moderada a la evidencia científica, no a qué más se debe. Porque, fíjense, España no puede permitirse dar la establa a un sector como el nuestro que representa en cultura, en economía, en forma de ser, y el de la realidad. Hay un tema en la capacidad, en el mundo del vino, de la vida exportadora, que es elevar el valor de la venta de nuestros vinos. Estábamos comentando, somos el tercer exportador de vino, pero de la ciudad en la que exportamos mucho vino medio. Implementar el valor medio del vino, mejorar la cadena de valor y generar el riqueza. Para eso, el trabajo que estamos haciendo con el IBEX y el acuerdo que ponemos en el 2019, está totalmente trabajando en esta dirección. Y quisiéramos destacar tres iniciativas que nos parecen especialmente tratadas. Uno, Spain Food Nation. Dos, el Diploma Oficial de Vinos de España, inclusoado por el IBEX. Y tres, una iniciativa que se llama Restaurants from Spain, para poner en valor la imagen de la gastronomía española global, que es probablemente considerada la mejor gastronomía a nivel mundial. Hoy, ponerlo en valor para poner en valor los productos que la componen. Y el vino es una parte muy importante. Este es un proyecto que estamos trabajando, que don Miguel ha sido muy incisivo, con toda la razón, y que nosotros queremos seguir por el IBEX. Y hablando de la imagen de país y de España, yo creo que hay una parte que me gustaría comentar, que son unas palabras del actual director de la Relación Mundial de Turismo. Que dice, el no turismo crea empleo y oportunidades de emprendimiento. Logra implicar todas las áreas de la economía regional, mediante su vínculo por la artesanía, el entorno natural, la gastronomía y el agoturismo. Allí reside su gran potencial para generar oportunidades de desarrollo en destinos remotos. No lo hemos dicho nuestros, pero 100% de acuerdo. Es absolutamente relevante. La gran oportunidad, aparte del turismo de sol y de baile, la gran oportunidad del no turismo a presencia y a futuro. Como decíamos, segunda potencia turística mundial, tercera potencia vitimilitaria mundial. Tenemos que ser capaces de encontrarse en las áreas. En esto, hemos estado hablando en estos meses, que todo el mundo habla con diferentes organizaciones, incluso con regiones, con unidades autónomas, que tienen proyectos realmente interesantes. Y repito, uniéndonos, podemos ser parte de la solución y trabajando conjuntamente. Estoy convencido de que tu ministerio va a ayudarnos a cohesionar o a estructurar unas oportunidades. Y quiero dejar, he querido dejar para el final, lo que quizás es el tema más relevante para nosotros, como sector, por la Inmediatez, que es el de los fondos de recuperación de la economía española. Esto es un uno final. Ministra, como sabes, desde que Lucera se aprobó el plan de recuperación Next Generation, por respuesta a una crisis en la FED, no perdimos un minuto e intentamos desarrollar una manifestación de interés de qué es lo que el vino puede aportar a esos objetivos fundamentales que se definían digitalización, sostenibilidad, porque, repito, el mundo del vino puede ser una parte de la solución. Hemos desarrollado una manifestación de interés, la presentamos en su momento al Ministro de Agricultura, que yo lo paso al Ministerio, comentar la importancia, nosotros le damos, creemos que hay herramientas que son realmente útiles, la importancia de entender que el vino es extraordinaria de transversal. Somos 4.000 empresas muy fragmentadas, somos muchos pocos. ¿Cómo lograr hacer que estos recursos que son transformacionales lleguen a esas 4.000 empresas y realmente le ayuden a tener valor que sean más competitivos? Porque adicionalmente a todo esto hay un tema. Nuestro mercado ha competido fundamentalmente. Italia y Francia tienen proyectos similares y estoy prometido que están haciendo lo mismo. Con lo cual, si no lo hacemos excelentemente bien, tenemos el riesgo de que al cabo de un tiempo, en términos relativos, hayamos perdido competitividad o ganado. Y a ver, si lo hacemos bien y creemos profundamente que tenemos herramientas para hacerlo, podemos realmente marcar la diferencia. Otra vez, que el vino en nuestro sector se van reflejadas en la nueva línea de ayuda que se van a conocer y que hemos estado comentando que, como me dices, está totalmente incorporado. Y bueno, por último, no dejar de insistirte en un tema que surgió el otro día, la necesidad de que el sector minivinícola se incluyan a los beneficiados en el reparto de los dineros contemplados en el real que tienen medidas extraordinarias después de la pandemia. 4.000 empresas de ellas una parte muy alta y sobre todo las bodegas más pequeñas se han visto muy, muy impactadas por las restricciones del canal de gobierno. Es perfectamente conocedora, pero realmente hay muchas bodegas que lo han pasado y lo están pasando realmente mal y perdiada. Manifiestan un injusto que no lo estuvieron. Y para terminar, Ministra, yo creo que como sector, creo que hemos hecho en el tema de los autoreducativos que hemos hecho los deberes, tenemos un plan a corto plazo, tenemos la capacidad de ejecutarlo, tenemos las herramientas para ejecutarlo, tanto en digital como en sostenibilidad. Necesitamos que a través de la administración pues que nos apoyéis y nos ayudéis a trabajar para bajarlo de una forma transversal y poder dar soporte a este ecosistema de este patrón de la empresa que tenemos con éxito y garantía y muchas gracias. Nada más. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias la verdad por invitarme a la Asamblea General como bien señalaba ese, bueno, pues vuestro interlocutor natural es el Ministro Planas, pero es verdad que el vino, yo lo decía nada más llegar a un Ministerio de Industria, Comercio y Turismo donde el vino está en toda la cadena de valor, así lo entendimos y así estamos trabajando los dos ministerios como decías, bueno, pues para atender algunos problemas del sector pero también para generar oportunidades de cara a una era post-COVID que conocemos un poquito más cerca pero que todavía hay que transitar hasta llegar a ese final del túnel y hoy la verdad es que me gustaría bueno, pues hablaros sobre algunas de esas incertidumbres que el sector bodega español pues se tiene motivado por la compleja situación de la crisis sanitaria, económica y social y el impacto reductivo que ha tenido en vuestro sector en un momento en el que el sector estaba creciendo y que además ha sido ajeno totalmente a la crisis sanitaria que como decía derivado en una paralización de cadenas de valor donde vosotros es una parte muy importante pero también quería hablaros de oportunidades estas oportunidades que brindan los fondos de recuperación europea a través de la identificación como señalabas de proyectos que son tractores y donde sin duda el sector del vino pues tiene que ser protagonista lo primero que siempre te digo a todos los sectores es que bueno, pues la pandemia nos ha obligado a priorizar a priorizar la acción del gobierno y nos pusimos a trabajar pero primero lo más urgente que era proteger la salud de la población pero a la vez en la supervivencia de nuestras empresas y de empleo en la respuesta a todo el impacto económico y social que la pandemia ha traído en esto hemos estado adaptando toda la red de seguridad a la evolución de la pandemia que ha sido muy asimétrica como estamos ahora en la tercera ola y ha habido que dar una respuesta sin duda a todo el tejido y todo el empleo que ha estado muy impactado y que todavía lamentablemente tenemos que proteger eso hizo que como digo desplegáramos bueno pues muchas medidas medidas en los ámbitos de la protección del empleo que como hacéis muy bien los ERTE pero también una prestación nueva que creamos para los autónomos porque como bien son muy optimizados y no todos los sectores tienen tamaño que nos gustaría pues para luego poder competir y ahí creo que acertamos y la respuesta los temas de liquidez o solvencia de las empresas con las líneas pero también las líneas que pusimos en marcha a través de CESI la sociedad de garantía recíproca donde vosotros que estéis en el territorio es un interno natural para vosotros maraterias hipotecarias aplazamientos de impuestos yo creo que dimos una respuesta muy ambiciosa y sin duda no suficiente puesto que como bien señalabas la semana pasada aprobamos un nuevo patente de refuerzo 11.000 millones de euros en el cual creemos que damos una respuesta integral a los problemas que hoy tiene nuestro tejido empresarial como sabéis aprobamos tres fondos un fondo de ayudas directas de 7.000 millones de euros donde como bien señalas está focalizado sobre todo en aquellas cenales en aquellos sectores y territorios más afectados por la pandemia sin duda somos muy sensibles a todos los sectores que nos estáis diciendo bueno la necesidad de incorporaros a esa lista pero yo también os quería trasladar que no se agota las ayudas con los 7.000 millones de euros creamos dos fondos nuevos uno que vamos a gestionar de hecho desde el ministerio a través de COFIDES donde vamos a volcar más de 1.000 millones de euros en la refinanciación y en refuerzo de la solvencia y otro de 3.000 millones de euros que lo que va a solucionar o digamos a dar cobertura es a toda la refinanciación de la deuda con la PAN por lo tanto es cierto que ha trascendido mucho las ayudas directas y los 7.000 millones pero yo quiero poner en valor el resto de medidas porque completan todo un paquete integral donde vuestras bodegas seguro que van a encontrar una respuesta quien sea porque finalmente y estamos siendo muy sensibles con algunas reclamaciones y peticiones que nos estáis haciendo algunos sectores para ver si tiene el encaje dentro de los criterios objetivos que definimos para estar o no estar en esa escena no es algo improvisado está basada sobre todo en los datos de seguridad social de la agencia tributaria y también del panel de Banco de España donde hemos estado trabajando para ver cuáles eran realmente los sectores más impactados por la pandemia todos en algún momento habéis bajado vuestras ventas habéis prácticamente paralizado la actividad de vuestras bodegas pero es verdad y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo hay territorios y sectores económicos que llegan desde marzo para vos sin facturar y es un drama y ahí yo creo que hay empatía por parte de todos de ayudarles y yo os quería trasladar como decía los otros instrumentos porque son también muy importantes para que veáis que no se agota solo la acción del gobierno en las ayudas directas de hecho son instrumentos incluso pueden ser más ágiles que las ayudas porque las ayudas que yo espero que estén pronto en la empresa se van a gestionar a través de las comunidades autónomas y necesitamos un mes aproximadamente para el diseño de los convenios y de la gobernanza para poderlas transferir y que las comunidades autónomas las transfieran a las empresas que lo necesitan por lo tanto encontrar también en el resto de instrumentos una solución a algunos de los problemas que vuestras bodegas tienen y ahí a vuestra disposición para el acceso de la información junto os decía a una prioridad que era sin duda la supervivencia yo hablaba de la resistencia otra de las prioridades que en el Instituto de Estado Comercio y Turismo estuvimos en la agenda fue proteger a nuestro sector exportador y de hecho creo que se ha notado porque así como se paraba la economía conseguimos que toda la exportación se mantuviera incluso reforzamos la intervención en aduanas la Secretaría de Estado y EICES para que al menos los sectores exportadores en un contexto de pandemia global en el que claramente la realidad de la demanda del vino no se ha producido solo España se ha producido en los principales mercados pero es verdad que ahí volcamos muchos recursos y de hecho creamos nuevos instrumentos de acompañamiento a las exportaciones a través del CESSE conocéis muy bien los instrumentos de este ministerio con 2.000 millones de euros de refuerzo incrementando la obra del público para que la economía no se resintiera tanto y al menos la parte de exportación compensara la falta de demanda interna fijaros ayer sacamos datos es verdad que son muy asimétricos en función de los meses pero cerramos diciembre ya al mismo nivel de exportaciones que teníamos en marzo creo que el sector exportador de nuevo como en la anterior crisis nos ha ayudado y además estaba mejor preparado porque es verdad que en la anterior crisis la internacionalización fue un poco la salida de muchas de vuestras empresas buscando un mercado o reforzando el mercado exterior cuando la demanda interna se caía en este caso nos ha pillado mejor preparados porque ya estábamos exportando ya estábamos en los mercados y por lo tanto ha sido yo creo que un elemento el proteger todas las cadenas de valor para que efectivamente no se nos parara y no se tuviera impacto económico dramático que sobre todo en la interacción estuvimos con una que tiene el 16,5% de este plan de refuerzo de internacionalización os quería trasladar porque no siempre conocéis las cosas que hacemos en el ministerio creamos una plataforma que hemos llamado Juntos Más Lejos Concebo y Cámara de España y que sabéis que es antipartito en el que yo creo que trabajamos muy bien para apoyar la interacción de la empresa española una plataforma que es un espacio informativo colaborativo de todos para apoyar en esos procesos de internacionalización y asesoramiento de soporte financiero con instrumentos que conocéis muy bien promoción comercial o medidas de digitalización que están a vuestra disposición para que vuestras bodegas encuentren elementos de refuerzo al objetivo común que es seguir ganando cuota en los mercados donde estamos y donde no estamos porque sin duda queremos ganar cuota e ir a más sitios en el caso del BIDO lo habéis dicho siempre ha ocupado un lugar prioritario en los planes de promoción internacional de Lices desde su creación siempre habéis estado como impulsor de estos planes de promoción y ha señalado muchas iniciativas que a mí me gustaría también poner en mano porque a veces son desconocidas y yo creo que ahí ha habido una interlocución muy buena entre Lices y vosotros también en estos meses en el que la pandemia no nos ha parado hemos tenido incluso más inquietud para reforzar las iniciativas también en el portal sectorial Food Wines por Spain que conocéis muy bien un portal que registra más de 35.000 visitas al año creo que nos da una visibilidad como sector sabéis que además ahí se ha dado más visibilidad a las bodegas a través de la sección Sportest que es un directorio de vuestras empresas que participan en el programa Lices Colabora acciones digitales que hemos hecho destacar las tiendas Food and Wines por Spain en Amazon sabéis que en 2017 Lices creó ya 5 marketplaces en España con Reino Unido con Francia con Alemania con Italia y que la idea es seguir avanzando en esta promoción específica a través de las plataformas a mí me gusta también hablar de la campaña Spain Foods Nation creo que es una campaña que hicimos además con el Ministerio de Agricultura en el que se dio un protagonismo especial al sector del vino y como también ha señalado se ha creado el sello de calidad Restaurant for Spain un sello en el que ya hay 25 certificaciones y para 2021 queremos ampliar a mercados de destino crean una red de establecimientos en todo el mundo aliados con nuestras empresas también de alimentos y de bebidas y se ha reforzado también la colaboración público-privada yo hacía referencia al convenio que firmamos con vosotros en febrero de 2019 un convenio que nos marca el paso pero que además creo que bueno pues se va dotando de contenidos y de iniciativas promoviendo por ejemplo el sello Restaurant for Spain la certificación de bodegas también con el sello que habéis creado de sostenibilidad con una herramienta también de competitividad ¿no? el binomio de finalización también se inspira los fondos de recuperación y vosotros no solo no estáis restaurados sino que estáis en la vanguardia desde la federación impulsando en todas vuestras vuestras bodegas en el ámbito de la protección a la exportación como bien señalabais bueno hemos dedicado mucho trabajo a revertir las medidas injustas que los ángeles de Estados Unidos pusieron a nuestros productos agroalimentarios hemos tenido una buena noticia como decías la suspensión pero para nosotros la solución definitiva pasa por la eliminación de los aranceles yo digo que no hay mancha atrás espero que sea así en eso estamos trabajando y que efectivamente en estos cuatro meses bueno pues lleguemos a un acuerdo que es el que siempre está ya defendido para dar un marco de ayudas al sector aeronáutico que nada tiene que ver con el sector agroalimentario y que sin duda espero que encontremos los instrumentos para poder llegar a ese acuerdo en eso estamos trabajando y como digo la mejor noticia no es la suspensión que la es sino la eliminación definitiva de unos aranceles que sin duda han hecho mucho daño al sector y lo que queremos es reposicionar de nuevo al vivo en el mercado de nuestra competencia habéis hablado de Tessi también sin duda una buena noticia y deciros que yo voy a viajar próximamente estamos hablando de abril o mayo y queremos hacer bueno pues un acto en el que de alguna manera pongamos en valor que España ha vuelto y hablaremos con nosotros no hemos pensado todavía en cómo pero creo que es importante que en esa visita se visibilice la calidad de nuestros puntos agroalimentarios queremos volver a recuperar esa cuota y queremos efectivamente bueno pues resarcir o resarciros es verdad que como gobierno también nos sentimos parte del problema hemos sido una solución para que bueno pues el vino vuelva a estar en las estanterías vuelva a estar en nuestras casas y que efectivamente dejar atrás esta medida que ha sido muy injusta para vosotros y por último antes de hablar de las ayudas de los fondos de recuperación hablabais del vínculo que existe entre el sector y el turismo entre vuestro sector y el turismo lo habéis dicho creo en tu intervención los datos que yo tengo es que en el 2019 3 millones de personas visitaron vuestras bodegas en el marco de las rutas del vino con un gasto cercano a 80 millones de euros y la pandemia también ha parado sin duda las visitas a vuestros espacios no porque no sean seguros porque hemos trabajado mucho en esos elementos de seguridad sino porque no hay movilidad y por lo tanto no hemos podido desplegar toda nuestra industria turística sabéis que estamos trabajando en el digital green pass de hecho hoy la comisión presenta un borrador de reglamento en España hemos creado un consejo interministerial en el que estamos siete ministerios trabajando tanto en la parte del dispositivo como en la parte de desarrollo legislativo el encaje que va a tener este certificado es un certificado que no solo va a permitir mover la movilidad a las personas vacunadas porque sería discriminatorio en España no es obligatorio de la vacunación y por lo tanto se amplía a la movilidad de personas que ya han pasado el COVID y por lo tanto tienen anticuerpos y lo pueden certificar y a personas que acreditan que son sanas porque se han hecho su PCR y por lo tanto es más amplio que el propio digamos certificado de vacunación que es una parte del dispositivo que estamos diseñando un instrumento que va a permitir recuperar la movilidad y que va a ir de la mano eso sí que os digo por los tiempos del control de la pandemia y de la aceleración o del paso que le demos a la vacunación porque necesitamos sin duda un porcentaje de población importante sana o al menos que acredite seguridad y por lo tanto estamos hablando de verano probablemente haremos algún proyecto piloto para testar y en la línea también de los avances que la Unión Europea y los tiempos que la Unión Europea también nos marcaron pero para nosotros es fundamental el sector además sabe que verano o la campaña de verano es crítica y por lo tanto este gobierno está desde el principio comprometido pero la pandemia nos ha parado no es que no hayamos querido reabrir sino que la incidencia de la pandemia lamentablemente ha marcado un paso y yo creo que la vacunación sin duda nos da luz al final de un túnel que hay que todavía transitar pero estamos más cerca y con respecto a los fondos de recuperación decíais que nos va a permitir sin duda no solo la reactivación de nuestra economía sino también una transformación una modernización del modelo productivo yo la verdad que ahí os quería felicitar porque efectivamente habéis hecho vuestros deberes contáis con un plan que además se puede visitar en vuestra página web el sector del vino en el plan de recuperación transformación y resiliencia habéis identificado proyectos yo creo tractores muy identitarios también del sector el proyecto que habéis remitido a la manifestación de interés del ministerio de industria sector vitivinícola competitivo digital y sostenible lo tiene todo creo que cuando uno piensa en qué palanca se hay que activar para modernizar el sector queremos ser más competitivos queremos ser más digitales y queremos ser más sostenibles no sólo lo queremos sino que como digo lo estáis ya lo estáis haciendo 195 millones de euros son lo que da contenido a este proyecto y como bien decíais un proyecto que lo que trata es de reducir la brecha digital entre las pequeñas y grandes bodegas con esa como decías sois muchos pequeños y por lo tanto bueno pues hay que buscar un proyecto de digitalización en procesos logística y también en la comercialización y por lo tanto toda la cadena de valor del vino que habéis incorporado yo cuando cuando leía el proyecto y sobre todo el documento me salían palabras como queréis ser protagonistas del futuro de España como lo habéis visto en el pasado creo que es un poco lo que transmite también la proactividad de vuestro sector en el que cuando no hablamos del pasado realmente es una historia de éxito pero además queréis protagonizar el futuro con las palancas sin duda de modernidad que están dentro de los fondos europeos estamos en este momento terminando de configurar el plan que esperamos mandar a finales de mes a la comisión ya estamos en el momento con la comisión es decir no partimos de cero de hecho llevamos mucho hablando con todos los actores sobre el plan creo que es un plan transformador creo que España sabe identificar como proyecto país cuáles son las palancas que tenemos que activar nosotros estamos dentro de la palanca 5 de las 10 que hemos identificado modernización de la industria el turismo y toda la parte que tiene que ver con emprendimiento crecimiento internacional creo que es una palanca importante el 17% de todo el presupuesto de los fondos europeos se van a volcar ahí con muchísima transabilidad las manifestaciones de interés nos están dando mucha información para ponerlas luego en convocatorias que van a empezar a salir donde de una manera transparente en concurrencia competitiva vamos a poder financiar todos estos proyectos hay también una figura que hemos creado que es la figura del PERTE que quería compartir con vosotros porque hay una expectación con todos los proyectos que pueden convertirse en estos proyectos tractores es deciros que el PERTE tiene una singularidad que hace que vaya de pocos y no lo quiero a otro lado porque hay mucha expectación de todo el mundo que me viene a ver que se te trae un PERTE ministra claro hemos recibido 735 proyectos en la manifestación de interés del Ministerio de Industria y de supuesto hay varios del vino de hecho no es el único tenemos me parece que ayer estoy mirando la lista y hay más de 10 proyectos relacionados con el vino en el sector alimentario y el vino dentro de los proyectos o sea que el sector agroalimentario es de hecho el segundo que más proyectos nos ha presentado el primero ha sido la producción que es el primer PERTE que hemos anunciado y estamos trabajando ahora para identificar cadena de valor y poder ver si podemos configurar también un proyecto tractor en torno a esta industria agroalimentaria y al vino como una parte muy importante de lo que puede ser ese proyecto estamos ahora en pleno trabajo y yo animaros a que sigáis presentando proyectos porque es verdad que las manifestaciones de interés nos dan muchísima información de abajo arriba para saber qué es lo que vosotros queréis hacer y poder acompañaros en esta transformación esto no es que el gobierno decide el proyecto sino que vosotros nos decís ministra el vino necesita este impulso y esto es lo que nosotros vamos a financiar en la parte de turismo también hay una línea muy importante que os quería trasladar que tiene que ver con el apoyo que vamos a hacer al producto y estamos trabajando con Arcevil es la primera vez que financiamos desarrollo de producto turístico no solo a través de las subvenciones nominativas que Arcevil por ejemplo tiene sino tratando de hacer red de redes creo que el vino trasciende permea todo el territorio y que hay rutas del vino y una red de vino entonces queremos crear el producto en torno a la identidad que tiene el turismo el vino que es mucho más que el producto hablamos de la visita a la bodega el alojamiento en muchos casos las bodegas el territorio la parte de naturaleza o sea que yo creo que el producto vino engloba también un producto de cadena de valor que yo creo que es muy importante valorizar y ahí va a haber una línea exclusiva para el desarrollo del producto que vamos a espero poder poner en activar entre junio y julio en cuanto nos apruebe la comisión del plan empezaremos de sacar las primeras líneas como sabéis con un desarrollo de tres años con lo cual lo que este año no se pueda incorporar habrá un 2022 y 2023 los fondos no se agotan solo este año pero bueno vosotros vais a avanzar para tener muy claro cuáles son vuestros proyectos y me gustaría terminar con un mensaje de esperanza que creo que con muchas incertidumbres todavía y sin duda bueno pues siento muy realistas de la situación que todavía vivimos porque estamos también combatiendo la pandemia es verdad que la llegada de las vacunas bueno pues nos da un horizonte un horizonte de esperanza de empezar a ver esa luz al final del túnel de reactivación yo estoy convencida que en 2021 va a ser el año de la reactivación y de sentar realmente las bases de la transformación de nuestro modelo productivo creo que ahí tenemos todos un reto un reto que además es ilusionante porque creo que si sumamos esfuerzos el sector público y el sector privado el acceso está maravilloso así que yo os animo a que sigáis trabajando con nosotros a que superemos las incertidumbres y lo convirtamos en oportunidades y bueno vamos a estar a disposición para seguir siempre en esta interlocución con todos los instrumentos que tenemos y tratando con nosotros de construir ese mejor país y que nos ayuden muchas gracias muchas gracias muchas gracias